Capítulo 97. El juicio de los niños. Ahora, el viaje continúa. Mavis se encontraba sola en lo alto del pub de las hadas, mientras el viento la acariciaba mientras miraba el cielo despejado de la noche. Su cabello ondeaba al viento. Tenía muchas cosas en la cabeza. Pensó en la pérdida de Mistogen, el consejo mágico y los gremios oscuros. Maestro Hades, los siete parientes, ¿quiénes son? Pensó Mavis, sintiendo una presencia, y se giró para ver a Natsu y Mira acercándose a ella. Maestro, dijeron ambos. ¿Por qué estás aquí arriba? Preguntó Natsu. A veces, dijo Mavis, me gusta escuchar el pulso de la ciudad. Sonrió. Lo escucho mejor por la noche y cuando todos los demás duermen. Se volvió para mirar a la pareja. Como sabéis, Mistogen nos ha dejado. Su rostro frunció el ceño, pero lo apartó. Tenemos que decidir quién lo reemplazará. Miró a lo lejos. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa, y yo prefiero estar con todas mis fuerzas. Sí, dijo Natsu, ya no tendremos a Mistogen para rescatarnos. Con todo lo que está pasando, deberíamos estar en guardia, dijo Mira, pero el problema es quién podríamos preguntarle a Elfman, murmuró Natsu. Absolutamente no, gritó Mira. Mavis se rió entre dientes mientras se volvía hacia ellos. Muchos magos poderosos han llegado a Magnolia en el último año, así que creo que tengo una forma de decidir. En realidad el juicio de los niños al día siguiente, Luqui se sentó en la barra mientras Mira revisaba algunos documentos. Las cosas han estado tranquilas últimamente, ¿eh? Preguntó Luqui. Sí, dijo Mira, casi demasiado silencioso. Hizo girar el bolígrafo en su mano. Es desconcertante. Oye, no me eches mala suerte, mira, se rió Luqui mientras Natsu se acercaba a ella. Hablando de eso, ¿cómo le ha ido? Preguntó. ¿Quién, Natsu? Preguntó. Levantó la vista y vio que estaba hablando con Wendy y Carla, y que estaba feliz. Si estás preguntando por Lizana, le ha ido bien. Está bien, Luqui miró hacia atrás y vio a Natsu y a Piy interactuando con Wendy y Carla. Eso le hizo sonreír. Aunque una parte de ella se preguntaba cómo se lo tomarían después de todo, estaba contenta de que estuvieran bien. ¿Puedes hacer qué ahora? Preguntó Natsu. ¿Puedes ver el futuro? Preguntó Wendy. Sí, les informó Carla, es un rasgo que la reina excedió y yo compartimos, y creo que incluso tengo cierto control sobre él. ¿De verdad? Preguntó Natsu. Sí, miró a su alrededor, aunque no puedo ver demasiado en el futuro, sin embargo, miró a su alrededor, presta atención a Macao muy pronto. Wakaba se acercará a él y comenzarán a hablar. Sobre la generación más joven. Wakaba se acercó a Macao como si estuviera esperando una señal. ¿Cómo estás, viejo amigo? He estado genial, dijo, sonriendo a su viejo amigo, tomándomelo con calma estos días. Vaya, Carla, dijo a ti. Cállate. Escuchemos de qué están hablando, le dijo Natsu a su amigo. Sí, estos niños, comenzó Wakaba, casi me hacen extrañar cosas de nuestra época, sonrió. Estos nuevos niños son algo especial, si me permiten decirlo, especialmente su trasero. Esto hizo que Natsu y Wendy se estremecieran, casi como si Macao hubiera reaccionado dos veces. ¿Qué? Gritó, oh, vamos, hombre. Lo que reprimiste, bromeó Wakaba. No, tengo un hijo al que cuidar, respondió. No puedo estar pensando en ese tipo de cosas. Oh sí, eres más un chico de piernas. ¿También predijiste que sería esperuznante? Murmuró Wendy. Todos deberíamos haberlo visto venir, dijo Carla, sacudiendo la cabeza. Sí voy a tener que hablar con ellos sobre eso, murmuró Natsu. Un, llamó una voz. Pertenecía a Kinana, una joven camarera contratada recientemente y que trabajaba para Mira. Natsu, ¿deberían estar haciendo eso adentro? Preguntó mientras señalaba a Erza y Panther Lily, quienes estaban entrenando en ese momento al costado del Pau, las espadas se cerraban tanto que una pequeña ráfaga de viento provenía de ellas. Ya fue suficiente, preguntó Erza mientras Panther Lily saltaba hacia atrás antes de volver a su tamaño más pequeño. Parece que no puedo mantener mi forma original por mucho tiempo, murmuró. Aún así, pareces estar muy bien entrenado. Gracias, te lo dije, Erza, dijo Gagel, acercándose a los dos. Lily tiene mucho coraje. Me halagas, Gagel, dijo Lily. Natsu Mira, dijo una voz cuando Mavis salió de la puerta, ya has hecho lo que te pedí. Ya casi termino aquí, gritó Mira. Sí, te estoy esperando, respondió Natsu. Está bien, una vez que hayas terminado, encuéntrame en los archivos, se dio la vuelta, dejando a los dos con su tarea mientras Natsu se despedía de Wendy. ¿Está todo bien? Preguntó Erza. Ah, sí, dijo Natsu. Estoy trabajando en algunas cosas ahora mismo, dijo mientras pasaba junto a ella. Podemos ponernos al día más tarde. Mira tomó su pila de papeles y los puso juntos mientras sonreía. Están todos listos, dijo mientras se giraba hacia Kiana. Oye, ¿te importaría encargarte del bar mientras no estoy? Un, sí, señora, murmuró la joven. Mira simplemente le sonrió mientras le acariciaba la cabeza. Me pregunto de qué se trata, reflexionó Lucky mientras veía a sus dos amigas desaparecer en la parte trasera. Notó que Kana parecía estar observándolas mientras entraban. Se preguntó qué podría pasarle a la mente de la joven. Más tarde esa noche, Lucky estaba en la ducha. Hombre, esto es muy relajante, reflexionó Lucky, se siente genial. Sí, claro que sí, dijo otra voz. Hombre, no me importaría vivir aquí. Espera. Lucky abrió la cortina de la ducha y encontró a Kana en su bañera, sonriéndole. Hola, Lulu, ¿qué haces aquí? Preguntó Lucky, usando la ducha para cubrirse. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo Kana con total seriedad. Unos segundos después, Lucky se encontró sentada en la bañera con Kana. La energía incómoda era intensa, pero ella la ignoró. ¿Siempre te bañas con otras personas en la bañera? ¿Siempre entras en los apartamentos de otras personas? Es justo, dijo Kana. De todos modos, ¿cómo van las cosas con tu padre? Preguntó. Le pregunté a Natsu al respecto, pero me dijo que no habías dicho nada sobre él últimamente. Oh, preguntó Lucky, sorprendida de que ese fuera un tema de discusión. Muy bien, comenzó, con un ligero rubor en su rostro, hemos estado hablando por correo, dijo. De verdad, preguntó Kana. Sí, dijo Lucky. Desde que perdió la herencia, miró hacia otro lado. Pero no lo sé. Eso no cambia lo que hizo ni cómo me trató. Pero te estás esforzando, le dijo Kana sonriendo, y bueno, eso es más de lo que algunas personas de este pueblo pueden decir. Soltó una pequeña risa antes de ponerse de pie. Gracias. Espera, Kana, preguntó Lucky. ¿Qué te ha provocado esto? Nada, dijo Kana sonriendo, no hay por qué preocuparse. Kana estuvo aquí ayer, preguntó Erza. Mientras el grupo salía del complejo de apartamentos, preguntó. ¿Pasó algo? No puedo decirlo, le dijo Lucky. Tal vez deberíamos preguntarle a Natsu y a Mira, dijo mientras caminaban. Si podemos, murmuró Gray, han estado abrumados estos últimos días. Tenía razón desde hacía una semana. Natsu y Mira habían estado llenando papeleo por la ciudad. Pasaban una cantidad razonable de tiempo en los archivos, lo que estaban haciendo era una incógnita en este momento, pero eran muy reservados. Creo que tiene que ver con mistogen. Erza dijo. Recuerden que terminó teniendo que irse de repente, les dijo, si es mi suposición, están tratando de averiguar hacia dónde deberían ir desde aquí. Tal vez, dijo Lucky cuando notaron que Elfman, Carla y Wendy se acercaban a ellos, bueno, eso es algo nuevo. Oh, hola chicos, saludó Elfman, van al pub. Si, preguntó Lucky. ¿Dónde están Natsu? Preguntó. Él y Mira tuvieron que salir antes, dijo Wendy, dijeron que necesitaban terminar el trabajo de preparación. ¿Qué trabajo de preparación? Preguntó Lucky. No lo sé, murmuró Elfman mientras caminaban hacia el pub y veían a todos arremolinándose a su alrededor cuando Fred se acercó a ellos. Elfman, ahí estás, preguntó. ¿Sabes qué está pasando? No por el momento, admitió Elfman antes de poder dar más detalles. Mavis Natsu, Hildar y Mira aparecieron en el escenario, captando la atención de todos los invitados en ese momento. Parece que estamos a punto de descubrirlo. Hola, gente de Magnolia, dijo Mavis con voz fuerte. Nunca dejaba de sorprender a la gente como su voz se amplificaba cuando era necesario. Les traigo una triste noticia. Su segundo hijo, conocido simplemente como Mistogen, nos ha dejado, dijo. Entonces, ella anunció la partida de Mistogen, murmuró Erza. Por supuesto, ella y algunos otros sabían sobre la partida de Mistogen. No hay razón para llorar. Él siempre vivirá en nuestros corazones. Así que hoy sea una celebración de nuestro hijo perdido, dijo, y agreguemos a Mistogen como uno de los pocos defensores de nuestro hogar. La gente en todo el pub aplaudió, que se sepa que Mistogen siempre ha hecho lo que pudo para proteger nuestro hogar y nuestra forma de vida, mientras la gente vitoreaba a Natsu. Una cosa más antes de que se vuelvan locos por la fiesta, dijo, haciendo que la gente se detuviera. Era algo poco común. Natsu rara vez hablaba en uno de esos eventos. Tenemos una solicitud para los siguientes magos. Mira se aclaró la garganta mientras leía un papel. Elfman Strauss, Canna Alberona, Levine Garden, Gray Fullbuster y Erza Scarlett. Gritó. Por favor, el maestro Mavis tiene una petición para ti. Dijo. Encuéntranos fuera del horario laboral si estás interesado. Lucky miró para ver dónde estaba Canna. Tenía una expresión de tristeza en el rostro antes de volverse hacia Erza y Gray. ¿Saben de qué se trataba? No tengo idea, admitieron ambos, pero siento que lo descubriremos. Carla sonrió mientras todos comenzaban a celebrar amistógen antes de que sintiera una repentina ola que la envolvía. ¿Qué? Antes de que pudiera hablar, vio algo. Banda sonora de la pesadilla de Carla. Ella podía ver lo que parecía ser un gran árbol con miles de raíces saliendo de él. Natsu estaba mirando a un hombre extraño que lloraba. Se vio a Canna sosteniendo algo. Parecía estar roto. Se vieron muchos cuerpos tirados en el suelo, una gran tormenta cubría el área mientras una persona misteriosa caminaba desde una ventisca, sus ojos rojos miraban todo mientras el hombre estaba de pie, una sombra oscura se cernía sobre él. Una luz brillante mientras Mavis caminaba desde allí. Parecía diferente, casi radiante. Carla, llamó a Wendy, sacando al exter de su trance. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, murmuró Carla. ¿Qué fue eso? Se preguntó, ¿y quién era ese hombre? Miró a su alrededor y se dio cuenta de que todos los que veía eran las personas a las que Mir había llamado. ¿Qué estaba tratando de decirle su clarividencia? Más tarde ese mismo día, Erza y Gray estaban en el pub vacío después de que el pub había cerrado. Levy, Elfman también estaba allí junto con Canna, que no había dicho una palabra, pero había una persona extra. Era un hombre con cabello negro casi afeitado, un pico de viuda ligeramente delineado y patillas ligeramente largas. Tiene ojos grandes, brillantes, de color turquesa esmeralda y cejas finas. Tres cicatrices distintivas cubren el lado izquierdo de su rostro. El atuendo consiste en una chaqueta de raya diplomática con un cuello alto y ancho, alternando rayas rojas con diferentes series de naranjas, con distintivos calentadores de brazos marrones sueltos que cubren las mangas desde los puños hasta debajo de los hombros, cada uno con un motivo simple y ondulado justo debajo del borde superior, pantalones negros sencillos y zapatos blancos. Les dio una cálida sonrisa cuando Mavis apareció nuevamente. Hola a todos, sonrió. Me alegra que hayan podido escuchar mi pedido, dijo, como saben, Mistogen nos ha dejado, y con su ausencia, hay un vacío de poder en Magnolia. El hombre que estaba con ellos no dijo nada mientras miraba hacia otro lado, parecía enojado, pero todos decidieron ignorarlo. Dicho esto, tendremos que llenarlo, dijo. Entonces, ¿estás pidiendo a uno de nosotros que reemplace a Mistogen? Preguntó Erza. Para ser precisos, sí, respondió Mavis, uno de ustedes está siendo considerado el próximo hijo de Magnolia. Esperen, ¿por qué están todos aquí? Preguntó Levi. Pensé que el niño actual elegiría a su sucesor. En cierto modo, dijo Mavis, sin embargo, cada niño tenía una forma diferente de abordarlo. Señaló a Natsu. Natsu fue entrenado y adiestrado por Hildarts hasta que consideró que estaba listo, mira y Mistogen demostraron su valía después de proteger a Magnolia varias veces en las que su predecesor oyó les ofrecimos la oportunidad, y Latsu se ganó la suya a través del derecho de herencia, reveló Mavis. Ya veo, dijo Levi. Mistogen era muchas cosas, dijo Mavis. Sin embargo, una cosa que puedo decir sobre él es que se preocupaba por Magnolia, sonrió. Creía que cualquiera podía convertirse en su protector, y fue entonces cuando se le ocurrió esto, sonrió. Una prueba, dijo. Un juicio, preguntaban todos. Sí, confirmó Mavis, quien complete la prueba y ganará el regalo del hada. Espera, ¿cuál es exactamente el regalo del hada? Preguntó Erza. Hablaremos de esto más tarde, dijo Mavis, para quien gane el juicio que se avecina. Sonrió, pero debes saber que quien gane será colocado en el mismo estatus que Natsu y Mira, dijo. El juicio se llevará a cabo dentro de una semana. Te permitiré llevar a un compañero, pero ellos son los únicos que pueden conocer esta información. Sí, señora, dijeron todos. No tienes por qué aceptar esta oferta si no quieres, dijo Mavis. Sin embargo, te pido que no digas nada al respecto hasta que hayamos emitido un veredicto, dijo Mavis. Están pasando demasiadas cosas en este momento. En pocas palabras, no queremos que otras personas sepan que ahora estamos a la mitad de nuestras fuerzas, dijo Natsu desde su rincón. Y para tu información, tu pareja no puede ser Mira ni yo. Tenemos que ser justos. Comprendido cuando el grupo empezó a marcharse, el hombre desapareció. ¿Quién era ese? Preguntó Levi. El discípulo de Mistogen, le dijo Natsu, acaba de regresar de un trabajo. Ah, murmuró Levi. Uno pensaría que lo sabría. Eh, está bien. Quiero decir, Mistogen tenía sus secretos, ¿verdad? Sí, Levi soltó una pequeña risa, supongo que tienes razón. Tema principal del cuento de hadas versión para piano host cuando todos salieron, empezó a nevar por todas partes. Sintieron el mismo nerviosismo cuando salieron del pub y tomaron caminos separados. Aún así, todos tenían una convención para hacer esto. Si hago esto, pensó Levi, finalmente podré pagarle a Mavis por todo lo que ha hecho por mi hogar, sonrió, así que incluso si no lo logro, tengo que intentarlo, sonrió. Suspiró cuando notó que Gageel pasaba caminando, recordando lo que Mavis le había dicho. Sonrió. Creo que encontré mi camino. Elfman sonrió. Necesitaba empezar a entrenar ahora mismo. El hecho de que mi hermana mayor me deje hacer esto significa que... Sacudió la cabeza. Por Lisana, murmuró mientras se detenía. Mavis me eligió, así que es hora de que realmente me convierta en un hombre. Se alejó hasta que chocó con alguien. Oye, ten cuidado, gritaron ambos. Hojas perenes el hombre elfo y Carla, preguntó Wendy mientras caminaba por la ciudad, contemplando la nieve, ¿estás bien? Sí, admitió, es solo mi poder. Sigo teniendo la sensación de que algo va a salir mal. No te preocupes, dijo Wendy. Estoy segura de que, sea lo que sea, podemos solucionarlo. ¿Eres Wendy Marvell? Preguntó una voz. Se dieron vuelta y vieron a alguien detrás de ellos, la doncella del cielo. ¿Quién eres? Preguntó Wendy. Puedes llamarme Mest. Lucky caminaba por Magnolia. Mira, Lue, sonrió, toda esta nieve. Se detuvo cuando vio algo. Kana, preguntó. Oh, Lucky, dijo Kana, formando una sonrisa. ¿Estás bien? Preguntó Lucky. Vamos. Puedes decírmelo. Kana no dijo nada mientras miraba a Lucky, el único sonido entre las dos era el viento soplando en sus caras. Esta nieve, murmuró Napsu. ¿Qué pasa? Preguntó Mira, nada, murmuró, solo me trae algunos recuerdos. Oye Igneel, mira, está nevando. Así es, muchacho. Solía pensar que si fuera más fuerte, murmuró, podría enfrentarlo nuevamente. Napsu admitió que si pudiera enfrentarme al mundo, podría encontrar a Igneel. Y ahora, aún quiero encontrarlo, dijo Napsu, pero ahora creo que no será mi fuerza lo que me lleve allí, sonrió, será con mi corazón. Napsu agarró su bufanda, lo único que le quedaba para recordar a Igneel. No puedo perderme en el camino. ¿Cuándo te volviste tan mayor? Murmuró Mira mientras caminaba a su lado. Tú y Elfman ya no son los mismos niños pequeños que necesito cuidar. Me sorprende que lo hayas dejado participar, admitió Napsu. Sí, sonrió, él merece las mismas oportunidades que cualquiera. Miró hacia atrás mientras la nieve comenzaba a cubrir la ventana detrás de ellos. Mavis sonrió mientras miraba a lo lejos. Con suerte, todo esto saldrá bien. Miró a lo lejos. Estaba cubierto de una nieve desolada. Este clima, reflexionó. Es extraño, pensó Mavis. A kilómetros de distancia, se ve a una mujer caminando a través de una fuerte ventisca. Detrás de ella había dos hombres con las caras cubiertas por máscaras. Mientras despejaba el lugar, se acercó a una figura, con la gorra ondeando al viento, aunque no parecían molestarse por la nieve. Miró hacia atrás solo para darse la vuelta y salir a la luz, revelando que era Ultear, una ex miembro del Consejo Mágico. Banda sonora de Ultear la bruja que pasa esta vez. Su voz era fría es hora de ponerse en marcha, dijo Ultear. Los dos hombres que estaban detrás de ella dijeron. El maestro Hades nos ha convocado a todos. Así pues, el maestro ha encontrado, dijo, la clave final. Sí, fue todo lo que dijo Ultear, y ahora se solicita a todos los miembros de la familia que regresen al gremio. Una sonrisa malvada se formó en su rostro. El maestro Hades dice que es el momento. Casi todos los gremios ya se han reunido, sonrió. El fin se acerca. Ya veo, dijo ella. Tú, llamó una voz. Se giró para ver a un hombre que intentaba acercarse a ella. Mataste a mi gremio, dijo, te obligaré. Antes de que pudiera moverse, la nieve a su alrededor pareció atraparlo cuando un símbolo mágico salvaje apareció en su brazo. ¿Qué es esto? Gritó. La sombra que cubría su rostro dejó su rostro revelando sus ojos rojos mientras lo fulminaba con la mirada mostrando sus colmillos. Los ojos del hombre se abrieron de miedo. Tú, murmuró, tú eres. Antes de que pudiera terminar, la nieve lo envolvió y se escucharon pequeños gritos cuando la persona se acercó. La nieve pronto se volvió roja antes de explotar. Se escucharon varias explosiones más mientras la sangre comenzaba a llover del cielo. Veo que no has perdido tu toque, dijo Ultear. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras miraba hacia abajo, notando que la nieve a su alrededor era de un rojo intenso. La persona que estaba frente a ella no dijo nada antes de girarse para mirarla, y una sonrisa sombría se dibujó en su rostro mientras pasaba. Detrás de ella estaban las ruinas de una sala de gremio. Ultear sonrió mientras la seguía, caminando lado a lado mientras la ventisca comenzaba a pasar. Los dos hombres asintieron mientras comenzaban a regresar, los únicos sonidos eran el débil ruido de los gritos en la distancia. ¡Gracias!